Buenos días, tardes o noches, espero que estén bien, ahora hablaremos sobre la triste noticia sobre la muerte del gran Akira Toriyama, pero antes denle un like a video, para crecer más y ahora comencemos. Akira Toriyama, nació en Nagoya, es 5 de abril de 1955 y murió es primero de marzo de 2024. A los 68 años de edad, el mangaka y creador de la saga, Akira Toriyama, ha fallecido, la causa de su muerte fue hematoma subdural agudo, es una acumulación de sangre entre la cubierta del cerebro, dura madre, y la superficie del cerebro. Fue un gran artista de manga y diseñador de personajes japonés. Primero alcanzó reconocimiento por crear la popular serie de manga Dr. Slump, antes de crear Dragon Ball, su obra más popular, y actuaba como diseñador de personajes para varios videojuegos populares como la serie Dragon Quest, Chrono Trio y Blue Dragon. Toriyama es considerado uno de los autores que cambió la historia del manga, ya que sus obras son muy influyentes y populares, muchos artistas de manga citan como fuente de inspiración. Dragon Ball, es uno de los anime más populares en México y Latinoamérica. Desde su primera entrega, hasta el próximo estreno de, Dragon Ball Dama, el público de muchas generaciones ha seguido las aventuras de Goku y compañía, pero ahora hay una noticia triste por compartir. Su muerte fue anunciada por Board Studio una semana después, el 8 de marzo. Está previsto que tenga un pequeño funeral con su familia. Debo decir que desde que veo las aventuras de nuestro Goku, por los años 90, me ha fascinado las obras de Gran Toriyama, es una gran pena su muerte, espero que haya un digno sucesor de Toriyama, para que siga con sus obras. Como dije antes, pasa sus restos, y amén. Y